Cuando arrancamos la gestión, se nos informaba que San Isidro contaba con 220 patrullas municipales totalmente equipadas. Lamentablemente la realidad nos mostró una situación totalmente distinta. Decían que teníamos 220 patrulleros. Cuando entramos nos encontramos que teníamos solamente 96 patrullas, de las cuales solamente 46 tenían cámaras. Había 71 que estaban directamente para compactar. Destruidas, sin mantenimiento y con tecnología obsoleta. Por eso vamos a invertir más de 6 millones de dólares para reforzar el sistema de patrullaje y vigilancia, agregando cámaras de última generación. Nos estamos haciendo cargo de la seguridad en San Isidro. Mientras avanzamos en este compromiso, estamos realizando acciones concretas. Incrementamos un 20% el patrullaje en nuestras calles. Estamos trabajando con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con la Policía de la Provincia de Buenos Aires en operativos de desaturación en los barrios. Vamos a construir un nuevo centro de operaciones municipal, completamente equipado y con tecnología de última generación. Sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto para lograr un San Isidro seguro.